Aquí lo tienes, este es el GMA T50, un superdeportivo que aunque todavía está en fase de desarrollo es así casi como verá la luz. Ha sido creado por Gordon Murray Automotive, la empresa del reputado diseñador Gordon Murray, el padre del McLaren F1. Y decimos que es el sucesor del superdeportivo británico porque el concepto del T50 es exactamente el mismo, asiento centrado y un motor V12 atmosférico. Apuesta por 650 caballos de potencia y pesa tan solo 980 kilos, 158 menos que el McLaren F1 original. Esta relación peso-potencia es una auténtica burrada y para que te hagas una idea, más o menos un superdeportivo de 1500 kilos debería tener casi 1000 caballos para igualar esta cifra. Con este deportivo Murray ha querido mejorar algunos aspectos del F1 que no le convencieron en su momento, de ahí que lo conciba como una versión mejorada del mismo. Y la verdad, lo que nos gusta, lo que nos apasiona es ese puñetazo encima de la mesa a la evolución actual de estos coches que tienden a ganar peso y adoptar motores pequeños y electrificados. El T50 ofrece un V12, eso sí, el más divino de la historia y no tiene turbo, es un auténtico purista. Mide 4,38 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 1,15 metros de altura con una batalla de 2,70 metros, es decir, es más pequeño que un Porsche 911. Gordon Murray ha permanecido fiel a su receta. Triplaza, ligereza, potente motor atmosférico, cambio manual en H y líneas limpias, super limpias. No hay grandes alerones porque tiene efecto suelo. El monocasco es de fibra de carbono y pesa menos de 150 kilos. El motor pesa menos de 180, lo que supone 60 kilos menos que el del McLaren F1 y la transmisión también es 10 kilos más ligera. El coche incorpora un ventilador enorme de 400 milímetros en la parte trasera para generar adherencia a partir del efecto suelo, bebiendo del concepto que el mismo Gordon Murray introdujo en el Brabant BT46 de la temporada 1978 de F1. Si nos colamos en el interior, el asiento del piloto está en posición central, como en el McLaren F1, y pesa menos de 7 kilos. Pero es que los asientos de los acompañantes que van detrás pesan menos de 3 kilos. Todos están hechos de fibra de carbono. Y ya te he hablado del precio. El GMA T50 cuesta unos 2,5 millones de dólares y su producción está limitada a solo 100 unidades. El primer prototipo estará listo a la vuelta del verano y la producción comenzará en el año 2022. Estamos ansiosos por ver el resultado final de este Hipercar.